El Tribunal Supremo de Irak ha ratificado los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 12 de mayo. El Parlamento ordenó un recuento manual de los votos a lo largo del país después de que el gobierno denunciara en junio que se habían violado las leyes electorales. El recuento puso de manifiesto una diferencia insignificante con los resultados iniciales, lo que mantiene con una ligera ventaja al partido nacionalista chií del grélico Motataka al-Sahir. Los principales partidos tienen ahora 90 días para formar una coalición de gobierno.